Si vos me sos leal conmigo, yo te lo puedo recompensar. ¿Y con qué, guita? Si usted no tiene ni para la serba. Escucha, si además de serme leal, yo te pido un favorcito y vos me lo haces, yo te puedo recompensar el doble. ¿Qué me decís? Hola, mi amor. Hola, mi vida. Acá estoy. Estás en casa, ya estás en casa. Quedate tranquilo, ya no tienes que tener miedo de nada. ¿Dónde está la braga? Ya te dije que no sé dónde está esa bastarda. Lo único que no tenía que haber pasado es que se escape. Y se escapó. ¿Por qué tengo que quererte? Porque yo no te miento. Está shockeada, no hace más que repetir que mató a Marcos y mató a Marcos y no puede salir de ahí. No es con vos. No es con vos. Se va a volver loca, por favor. Se va a volver loca, por favor. Bueno, Valentina no tiene ningún dato certero acerca de Marcos. Y Leticia teme lo peor. Por entonces no voy a ir. No tengo nada más que hacer acá. Voy a buscar a Laura. Pero de acá no salís. No vas a volver. Escúchame bien. Jamás volverás. No des vueltas, Alberto. Decime lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué pasó, mamá? No. ¿Qué pasó? No, no, no. Ay, no. Let, let. Ella es muerto. No. No. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte. Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor. Pero, ¿cómo pasó, Alberto? Está bien, pero una situación así, sin detalles. ¿Dónde está? Quiero verlo. No me podés negar verlo. Alberto es el padre de mi hijo, por favor, quiero saber, quiero ir. Está bien. Está bien, Alberto. Está bien. No tenía demasiados detalles. Me parece que hubo un tiroteo. Dios, esto parece una pesadilla. A lo mejor lo es. A lo mejor lo es. Vos pensás lo mismo que yo, ¿no? No me culpas, no me culpas, mi hijo. Nunca no ayudé. Nunca no ayudé. Nunca no ayudé. Pero ella se quiere entregar a la policía, se quiere entregar a ella a la policía. No sé ni cómo la pude retener. Pero, ¿por qué? Por la culpa, Santiago. Prefiero ir presa por la culpa que siente, pobrecita. Yo no voy a dejar que vaya presa. Yo soy capaz de echarme la culpa de todo. No, no te vas a echar nada. No, ni vos ni ella van a ir presos. Por favor, no me vuelvas loca porque no pasó nada todavía, Santiago. Hola. Está confirmado que Marcos está muerto. Confirmaron cómo. No, llamó a Alberto y lo confirmó él. No explicó cómo, cómo fue. Pero vos lo estás haciendo el cuerpo por acá. Marcos está muerto. Escuchame. Lo que te voy a pedir es todo legal. Te tomas un matecito. No, no. Lo único que tenés que hacer es llevar una carta. ¿Una carta? Sí. A Alberto Lombardo. Lo oíste nombrar, ¿no? Bueno, yo te doy la dirección. Lo que sí lo tenés que entregar mano a mano. Está todo bien, ¿no es cierto? ¿Y solo eso? Sí, es solo eso. ¿Y cuánto me va a pagar? Buena guita. Buena guita. Eso sí, ahora no te la puedo dar, ¿eh? Cuando la tenga, te la doy. No, yo no voy a estar arriesgándome si no está la plata ahora. Vos querés seguridad, ¿no? Por eso estás en la fuerza, ¿eh? Yo te voy a dar una garantía. ¿Y qué garantía me puede dar usted? No, yo no voy a dar una garantía. 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 Petición. Yo creo que tendríamos que llamar al doctor Puigari. Te va a hacer bien hablar con él. No quiero hablar con nadie. ¿Dónde vas? Me voy arriba. Quiero estar sola. Necesito estar sola. Entendela, Pedro. Maté a una persona. Lo maté a Marcos. No sé cómo voy a hacer para vivir con eso. ¿Con qué? ¿Con qué? Todavía no sabes si es cierto. No hay ni siquiera denuncia. Bueno, yo sé que lo maté. Sé dónde y cómo lo maté. Lo maté. Y me van a venir a buscar. Me van a meter en la cárcel. ¿Quién te va a ir a buscar? Nadie te va a meter en la cárcel porque yo no lo voy a permitir. Y si llegado el caso, lo mataste. Debe haber atenuantes. Él te tuvo meses secuestrada. No voy a poder estar encerrado otra vez. Y no lo vas a estar. No lo vas a estar porque si es así, yo voy a tomar tu lugar. No voy a dejar que estén tan presa, Laura. Hay que hacer algo por Matías. Por la seguridad de Matías. Ocuparse de eso. ¿Te duele? Yo no puedo entender cómo no comprendés que esto yo lo hago porque te quiero. Vos tienes una manera muy particular de querer, papá. Yo no estoy de acuerdo con esto. Me importa un carajo si estás de acuerdo o no. ¿Por qué no pensás un poco en la cagada que te mandaste? ¿Cómo no te van a pegar un tiro? ¿Tensaste demasiado la cuerda? Si lo hubieras... eliminado o haberla hecho violar por una manada de burros... para encerrarla en un cuarto con un vigilante. ¿A quién se le ocurre? Que yo no haya hecho las cosas a tu manera... es simplemente porque tengo mi propia manera de hacerlas. Mirá. Yo vine a salvarte la vida y lo voy a hacer. Te guste o no te guste. No quiero que me salve la vida después de haberme la ordenado. No quiero nada de vos. Marcos. No solo la cagaste con esa gente, sino que...